¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por aquí asada de calor porque la verdad es que con el cambio de ciudad llevo fatal las temperaturas de Madrid y precisamente por eso hoy os voy a hablar de cómo me maquillo en verano porque parece que el maquillaje de invierno es así como un poco lastoso entonces hoy os voy a traer unos truquitos para un maquillaje rápido, fácil y que no nos agobie tanto porque al final lo peor de maquillarse no es maquillarse sino desmaquillarse pero pensaréis, ¿qué hace diferente un maquillaje de verano? o sea, ¿en qué producto se diferencia el maquillaje de verano al maquillaje de invierno? para empezar no me he hecho base me he hecho BB Cream porque es como más ligera para la piel y así el poro respira más una cosa importante que tenemos que tener clara para la base es que muchas creéis que hay que utilizar una base oscura, pero no error, la base tiene que ser del tono de tu piel o incluso un pelín más clara porque si no es cuando se ve el típico una tía toda pintada de naranja la cara de un color el cuello de otro color pues eso es por utilizar una base oscura así que no la base del mismo calor que de la piel porque lo que nos va a dar tono son precisamente los polvos de color y en verano sí que podemos subir un tonito otra cosa que utilizo en verano que me gusta mucho es el rosita porque parece como que da ese ruborcillo de al salir de la playa de tomar todo el día el sol y que además también otra cosa que utilizo diferente son los colores por ejemplo en vez de utilizar raya negra pues opto por un gris y así que parece como más suave y un pinta labios pues color carne todo muy natural porque el verano es natural yo lo primero que hago es recogerme bien el pelo para no tener problemas mientras me maquillo antes de maquillarme me gusta echarme tónico porque de esta manera limpio la piel y la preparo para el maquillaje a continuación me echo la crema hidratante yo tengo un tipo de piel mixta pero la crema que utilicéis dependerá del tipo de piel que tengáis y como hay que dejar que la crema hidratante seque pues me abanico un poco ojo con el corrector de ojeras hay que echarlo de la manera del triángulo invertido y mucho cuidado a no parecer un oso panda porque muchas veces abusamos mucho del corrector y crea un efecto que no es nada bonito también si tenéis alguna pequeña marquita como la que tengo yo en la nariz de un grano que fue bastante peleón podéis aplicaros el corrector y así no se os notará como os comentaba al principio del vídeo yo en verano me echo BB Cream porque es más ligerita y así dejo respirar más la piel lo bueno de la BB Cream es que es muy fácil de extender y se aplica de manera uniforme ya os decía al principio que lo que tiene que dar color no es la base sino los polvos y estos son los que utilizo yo por mi tono de piel pero dependerá del color que tengáis cada una hay que aplicarlos por los salientes de la cara es decir pómulos, nariz, frente y mentón y en un buen maquillaje de verano no puede faltar el colorete para darnos ese tono playero y esta cara de payasa que pongo no es casualidad es un truquillo que utilizo para echarme el colorete en los mofletes y así tener más precisión aplico el iluminador en el lagrimal y en el párpado móvil para dar brillo a mi mirada una vez finalizado el maquillaje de la cara pasamos a las pestañas la máscara que utilizo es una que me da volumen y además las alarga un truco que utilizo para los típicos pegotes que te quedan y que son bastante feos es coger una máscara de pestañas vieja que esté muy muy seca para volver a peinar las pestañas y que de esta manera se quiten los grumitos como la máscara de pestañas es negra y marca tanto el color he decidido utilizar la raya en color gris para que suavice un poco más la mirada la aplico con un trozo de papel porque eso me ayuda a no emborronarme el maquillaje y para finalizar no puede faltar el pintalabios el tono que elegí es muy natural por tratarse de un maquillaje de día pues aquí está mi maquillaje de verano como todo hay diferentes maneras para hacerlo y seguro que vosotras tenéis diferentes trucos empleáis otro tipo de productos si es así por favor dejadme vuestros comentarios aquí y así puedo tomar nota si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros en este canal nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!